Gracias. Vamos a limpiar el dial, porque tenía bastante polvo, y luego el interior de la caja. Pero esto con un poquito de agua húmeda, con mucho cuidado, y frotando lo justo. ¿Veis? Esto con el tiempo coge mucho polvo, y entonces ahora estoy frotando por la parte interior, que es donde está el serigrafiado del cristal, y esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Sobre un fondo blanco, veis la suciedad que hay, entonces esto, muy suavemente, prácticamente sin apretar. Vale. Vamos a dar la vuelta por la parte exterior. Aquí podemos apretar un poquito más, pero tampoco mucho más. ¿De acuerdo? Bien, porque es que si no, si no esto, veis, ya está bastante degradado. Bueno, vamos a poner el cristal en una zona un poco peligrosa. Vamos a dejar las piezas de sucesión aquí, y a esto lo que vamos a hacerle es una limpieza a fondo de la zona interior. Bueno, no he probado el altavoz del aparato, pero así, a simple vista, tiene pinta de que, en fin, que funciona bien. Podemos probarlo aplicándole señal de un generador de baja frecuencia. Vamos a... Vale. funciona bien vale, vamos a sacar todo el polvo y restos que se queden por aquí la caja está muy bien le ha saltado gran parte de la pintura pero bueno yo si no me dicen lo contrario en principio lo que haremos será limpiar la caja y la quelita y colocar la red dentro bien una vez hecho esto vamos a colocar el dial dentro de la caja con mucho cuidado porque esto muchas veces pasa ahora ahora colocaremos estas piececillas que son como unas unas gafetas os lo voy a enseñar aquí en estos tetones que hay aquí y esto sujeta el dial vale no se mueva un poquillo de cola aquí vale aquí van las las lámparas de dial y aquí va y aquí va el ojo mágico detrás de esta palanquita de aquí vamos a coger el chasis y vamos a empezar a introducirlo en su alojamiento a ver voy a desconectarlo voy a desconectarlo voy a sacar esto de aquí voy a quitar bueno esto tiene su su martingala porque hemos de conectar las dos lamparitas y el ojo mágico pero lo tenemos que hacer de forma que tenemos que tener en vez de introducido el chasis entonces esto lleva su tiene su su gracia vamos a ver vamos a poner por las caneletas el aparato aquí que se nos aguante o sea así que se nos aguante y luego vamos a ir conectando vamos a colocar el ojo mágico que lo tenemos por aquí ahora lo buscaré el ojo mágico la la aguja de dial y luego y luego posteriormente lo que es la posteriormente lo que es la conexión del altavoz bueno vamos vamos a ello a ver si si lo podemos hacer con con cuidadito que me conozco muy bien a ver ojo mágico bueno ya empezamos vale esto va aquí esto va aquí esto ahora mismo veis ya lo he puesto aquí luego le buscaremos a lo mejor cuando lo ponga en marcha habrá que girarlo un poquito para que se vea el ojo mágico y ahora vamos a colocar las lo que son las luces de dial una ya está colocada y la otra ya está colocada veis aquí tenemos una lamparita y otra la lamparita las dos están colocadas el ojo mágico también y ahora sin tirar la cámara al suelo vamos a acabar de introducir esto con mucho cuidado y ahora vamos a mirar que esto no ha llegado a su tope y vale lo he hecho mal lo he hecho mal tengo que levantar la aguja del dial y colocarla aquí ahora sí vale la aguja del dial tiene que pasar por aquí vale de esta forma vale muy bien tenemos la aguja del dial bien lo que estoy viendo ya ahora es que la aguja del dial me me topará con con el ojo mágico como yo lo he puesto aparte se encalla aquí con los cables no esto no está bien el ojo mágico este esto va al revés vamos a tirar para afuera también otra vez tengo que sacar la aguja del dial con mucho cuidadito de no vale voy a tirar esto así lo voy a dejar en una posición de descanso y ahora esto esto va así yo lo había puesto de una forma y va de otra totalmente distinta vamos ahora a colocar esto en su sitio vale creo que ahora veis ahora ya sí que el ojo mágico y aquí ya no entorpece de ninguna de las maneras el avance de la aguja del dial muy bien un pelillo bueno vamos a a colocar ya los tornillos que sujetan el chasis a la caja para esto vamos a tener que hacer así un chico esto así aquí abajo muy bien vamos a coger los tornillos que los tenía en la mano esto que pasa infinidad de veces y luego uno se lo de los opuesto aquí han quedado ocultos bueno ya os digo facilita mucho el trabajo el tener un imantado el tornillo vale vamos a a roscar pero no vamos a dar el apretón definitivo porque muchas veces necesitamos como encajar bien los tornillos vale perfecto este ya está y ahora vamos a afrontar el otro que le faltaban un par de vueltas o tres vale eso es listo muy bien y ahora lo que vamos a hacer va a ser soldar el altavoz y la malla un cable soldado vamos a por el segundo esto normalmente siempre se tiene que hacer son pocas los amplificadores o aparatos de radio que no necesitan que desconectes el altavoz que salga el altavoz a veces lo tiene incorporado en el chasis pero por lo general vamos a ver a soldar el apantallamiento este que tiene la radio por un lateral esta es una soldadura un poco difícil de alcanzar pero alcanzaremos muy bien listo soldado tenemos esto ya puesto aquí vamos a poner esto así y ahora vamos a colocar los botones a los cuales ya les hemos quitado el cerco que había o tenían de uso vale esto viene aquí vale a ver vale y este viene aquí perfecto bueno vamos a hacer la prueba del millón la iluminación del día no es que sea una virguería pero en fin en realidad es de tapadera para evitar el pago de impuestos hombre pues la verdad es que antes no pero ahora sí que se oye confundida en alterna parece que además de las redes sociales han sido uno de los elementos clave en esta investigación la inspección ha seguido pues incluso los grupos de fans de la canta que se habla difícil la canta las inclemencias del tiempo que además arruinarían su pelo actualmente por rendir tributo a unos perdedores y fracasados que se habían dejado matar de Atlantic cita a varias fuentes conocedoras de aquel suceso y de los comentarios de Trump y cita también otros momentos en los que el presidente ha demostrado su falta de respeto por los combatientes en el exterior aunque en público siempre está ensalzándolos es conocido el caso del ex senador y ex candidato presidencial bueno seguimos dándole los últimos retoques a este receptor Philips el BE 452A cambiando esos condensadores que hay en la parte de sonido entre detección y sonido que acostumbran a estar fugados o que han variado sustentablemente del valor y bueno acaban introduciendo un poco de alternilla sonido de un y bueno hemos sustituido este de aquí y este de aquí que aquí los podéis ver está este de aquí y este de aquí pero haciendo los cambios luego ahora sacaremos esto y esto vi aquí este condensador de 33 nanos 33K que pone ahí que vi que por un extremo estaba a masa y por el otro extremo iba a este terminal y en este terminal no estaba conectado a nada entonces me extrañó que hubiese un un condensador presente en el aparato de radio pero que no estuviese conectado a nada entonces empecé a ver de qué forma podía estar conectado esto y por el valor y entonces buscando en la lista de de componentes del del servicio ¿no? pude llegar a ver que era el C58 entonces lo busqué aquí en el esquema me costó ¿eh? porque como podéis apreciar esto de aquí puede parecer muchas cosas menos un 58 pero bueno empecé a mirar entonces me di cuenta que el potenciómetro de volumen tiene esto es la resistencia de potenciómetro de volumen este es el cursor del potenciómetro de volumen ¿eh? este condensador lo había identificado perfectamente pero luego caí en que este potenciómetro es de aquellos que tenían toma intermedia y entonces me di cuenta que en el aparato se había sustituido ya supongo que por un técnico anterior el potenciómetro de volumen y cuando se sustituyó solamente se utilizó un potenciómetro convencional de tres terminales por otro lado lo entiendo perfectamente porque estos potenciómetros con toma intermedia como podéis ver aquí ¿veis? este es el de tono que tiene que tiene sus tres contactos laterales y el cursor más una toma central en el potenciómetro entonces este de aquí pues no la tiene tiene el interruptor de red los tres terminales pero no tiene la toma media por lo tanto este condensador quedó muerto ahí sin más que es este de aquí este condensador que iba con esta resistencia y de ahí iban al punto medio de la resistencia del potenciómetro de volumen pues bueno pues pues que vamos a hacerle ya esto está así es una solución una reparación de este tipo de equipos que bueno yo yo he realizado alguna vez y como es muy difícil encontrar un potenciómetro de volumen con interruptor con toma media pues normalmente se acaba sustituyendo y esta parte de aquí queda anulada bien vamos a ver un poquito que se ha ido haciendo por aquí para quitar ruidillos bien el condensador electrolítico se ha sustituido por dos condensadores electrolíticos no son de 50 microfaradios sino de 39 los dos están los dos unidos por negativo y a través de un cable a masa y luego por aquí pues tenemos uno de los cables de positivo que viene aquí y el otro aquí para que esto quede fijado hemos cogido uno de los terminales ya existentes del condensador electrolítico y le hemos soldado la unión de masa y el cable a masa luego al condensador ya le importa poco lo que esté pasando aquí porque ese punto lo hemos puesto lo hemos puesto a a masa ¿vale? entonces hemos puesto como dos condensadores más ya veis que el tamaño difiere muchísimo de los condensadores que había antes ¿eh? la válvula rectificadora se ha quedado porque en principio funciona funciona bien ¿eh? aquí ya os comenté que sustituimos esta resistencia que no estaba quemada ¿eh? esta resistencia de aquí y ahora vamos a proceder a retirar estos dos de alquitrán ¿no? que yo les digo de alquitrán ¿eh? a lo mejor esto era otra cosa pero bueno vamos a quitarlos porque estos dos no dan ya el valor que deberían dar ¿eh? ya lo hemos comprobado con el aparato con el comprobador de capacidades y aparte están ya un poquito fugados luego de ahí venía el rubidaco que hacía pues vamos a a desoldar vamos a desoldar esta esta parte y vamos a dejarlo ya listo para sentencia prácticamente vaya bueno vamos a ver esto muy bien vamos a dejarlo por aquí que no me complique mucho la vida y ahora vamos a sacar este condensador de aquí y este de aquí y vamos ya a soldar los que hemos puesto que son los los que estamos sustituyendo es importante que en estos condensadores tengamos en cuenta sobre todo la la tensión de trabajo estos de aquí eran condensadores que trabajaban a mil y pico voltios aquí ahora mismo no estamos trabajando mil y pico voltios pero sí que hay que ser consecuente en que tenemos la tensión de alimentación del circuito y pues puede llegar a aunque luego se estabiliza puede llegar a 300 voltios este va aquí vamos a a soldar bueno vamos a soldar si se deja porque de momento está como revoltosillo vale y este de aquí lo había puesto así como provisional bueno vamos a quitar primero el el condensador que está aquí bajo fugado esto como dice Ignacio Bacchadano dice que es una costumbre como ya casi sana de quitar estos condensadores porque eran bastante malotes y bueno al final cuando los mides te das cuenta que casi todos los tienes tan fugados aquí lo que pasa es que luego aquí hay espacio para parar un tren bueno no me gusta dejarlo con las patillas muy largas y entonces las vamos a cortar para que quede lo más arrimadito a a la zona vale ya hemos soldado uno y ahora este lo pondremos vale y vale muy bien hemos sacado los dos condensadores estos sospechosos aquel de allí que es el potenciómetro de volumen no molesta no no va a ninguna parte vamos a dejarlo ahí y en un futuro si otro técnico le mete mano a este aparato de radio pues le daremos un rato de diversión a mí me ha divertido encontrar o buscar la solución a ese condensador porque me preguntaba que hacía ahí bueno esto ya lo tenemos esto también lo tenemos ya vale esto también está bien soldado me gusta repasar las soldaduras porque a veces una soldadura fría da el traste y como muchas veces estos aparatos luego hay que mandarlos por correo embalados y tal con todo el traqueteo acaban acaban mal acaban mal porque se 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 suelda se desuelda por vibración una de estas de estas soldaduras y bueno acaba mal la cosa porque el cliente o el aficionado que que confía en ti para para que le a ver que es que ahí me ha quedado una patita a ver ya está era un trocito de estaño era más fácil fundirlo que extraerlo y entonces les llega oye no me funciona la radio pues ostras no sé que puede haber pasado pues bueno ya lo hemos visto en que consistía el tema bien bueno pues hemos cambiado estos dos condensadores esta resistencia de aquí y luego para aquí el filtro lo hemos puesto por debajo ya veis que los condensadores son de 400 voltios los dos incluso uno es más pequeño que el otro todavía pero bueno son también reciclados y lo que hemos aprovechado es el terminal uno de los terminales de positivo del condensador de filtro antiguo para que soporte a los dos condensadores electrolíticos de forma que se queden ahí fijos y vamos a ver si esto funciona o a ver que que pasa ya está bueno hemos dado tensión vamos a ver que que pasa y pensar haberte visto otra vez con esto quiero decir que cuando a veces hay personas que se niegan a a darse citas previas que dicen no aquí cuando no sintoniza la lágrima se estiraba y cuando sintonizaba se encogía o creen que se ha exagerado o creen que es mentira o en el mejor de los casos tienen datos pero esto no es una pérdida de memoria provocada por una enfermedad como la es un niño fascinado por la ciencia por la matemática por la tecnología reflexiona quiere investigar quiere más allá entonces en el mundo cuando él las pasa esa frontera física que es que pasa la frontera desordenador y entra internet pues quise hacer un pequeño pues porque ya en aquella época también había muchos alimentos a los que se le sometía un cierto tratamiento químico también o sea en aquella época no lo hubieran llamado químico de ninguna manera pero probablemente lo era se utilizarían ácidos y otro tipo de sustancia para el alimento y predigerirlo bueno pues no está mal lo interesante es todo esto es que durante mucho tiempo en Europa se consumían productos lácteos pero no se consumían en el que todo el rato va cambiando los puntos y las conexiones eso es un poco lo que te niños de nuestros jóvenes pero sobre todo quiero hablar pidiendo a lo mismo que yo que yo he intentado hay un territorio que en este en este en este tarde lo que tarde si me ayudáis vamos a reivindicar en este territorio eso pues ha echado en falta ¿no? no está nada mal para que aquí se pillan pocas emisoras sin embargo aquí está pillando bastantes bueno pues creo que era el remate final que le faltaba a la radio después de hacerla cantar este cambio de estos condensadores que aunque dejaban que la radio funcionase bien al estar fugados al cabo de un tiempo hubiese sido insoportable el ruido o incluso iban van enmudeciendo la radio de tal forma que al final ya prácticamente es molesta la audición los movimientos de este individuo con su víctima tiene que tener muy en cuenta lo que dijo la investigación como te estaba contando de los médicos forenses es decir eso es determinante en primer lugar tienen que confirmar efectivamente que todavía no tenemos noticias oficiales no hay confirmación oficial de que la arena haya confirmado definitivamente pues bueno amigos esto ha sido la reparación de de este Philips B452A y que bueno pues manteniendo su su estética de uso su desgaste de los años pero que le hemos dado un empujoncillo más para que siga funcionando unos cuantos años más muchas gracias creo que habréis disfrutado yo me lo he pasado muy bien y espero que vosotros también que me lo he pasado me lo he pasado me lo he pasado me lo he pasado Gracias.